...con los cortes de Ebrard, porque al parecer Ebrard le cierra aquí a todos los deportales y eso para que haya agua en Santa Fe. Qué curioso, ¿no? Esa canción se llama cuando... ...y no me desgrato nada. No, no, no. No, no, no. No me desgrato nada y 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 nada en serio. Flaneo, flaneo y vacancio y no llevo. Me dicen que hay asesinado y quien no da nada, nada y nada le regalaron. Ahora será el eterno. Darle y darle y darle y darle y darle recordar mi, este. ¡Ay, qué miedo! Que guardo un afiletero agujerado de infierno Si un amigo se apaga y afilar los caballos Al final del fin, al fin, al fin, al mar Espero, 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 espero y desespero Y pienso que pensando tanto y tanto y tanto Y tanto y tanto se me van Se me van a lanzar con la firma intención de ensantar Me da recuerda el misterio ¡Ay, qué miedo! Una señorita me pregunta que quisiera que cambiara el ritmo Que su cintura sufre el cinismo de tal basura Que voy a simular su sabrosura Me hacen bailar sobre un cable vacío, vacío, vacío al vacío Espalda tus manos que me corten el agua Cada vez que no me cansa y no me trato Nada, 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 no se pone Traño, traño y no alcanza y no llevo Me dicen que he asesinado y nada Nada, 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 no se pone No, 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 no He tentado que no ando teniendo que no hay que tener Y aunque la vi te echo en tus casas Y no te echo la mía y te lo remarcas Día, noche y tarde, después suela deshombra Mi rostro lleno mal, quema la loma, quema la fibra Quema la vibración de tu sonrisa Parejas, 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 parejas Parejas, 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 parejas De mi vida, ay, mi vida acorralado Acorralado a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad De la mitad, a la mitad, a la mitad de mi mismo El tiempo alarga, alarga, se pega de mirar La caída de cada uno y todos los que llegan La ser de ser distinto Acorralado a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad El mismo tiempo alarga, se pega de mirar La caída de cada uno y todos los que llegan La ser, la fe, la ser, la fe, la ser Una señorina que comenta que quisiera que cambiara en el ritmo Con su cedura sufre el cinismo de esta basura Que no haya sitio a su sabros Le hace bailar su habitable Vacío, 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 vacío Estoy acostumbrado a que me corte el agua Cada vez que no me alcanza Estoy acostumbrado a que me corte el agua Y no me estrazo nada Estoy acostumbrado a que me corte el agua Aca barro, maquina, 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 maquina. Te lo encuentro siempre, ahora, a la mitad, a lema, 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 lema. Político que la campaña distinta Que está lo borrando con momento nasculpinado Volve con papel para barabara, 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 barabara. Dime mi madre moranda, madre ma' se mata, hermano, a mi chorando Y me llena de morir, de morir a la pared en la calle Ay caramelo, caramelo, caramelo mío Te confío en menos al día menos al mes De dos en diez, de diez en dos De dos en diez, de diez en dos De dos en dos, de dos en diez, de diez en dos ¿Por quién tomas conmigo? No puedo solo decir que no va a ser bozado No va y no va y no va y no va a ser bozado No va y 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 lo va y no va y no va y no va y no va Pero es que porque tienes un defensa y generador ya Tarjeta de crédito, autod vegate, los regedes en un buen colegio La muerte no puede estar llenando en cualquier momento en cualquier instante en cualquier incierto Cierto que estás, estoy, estamos enfermos de poder de poder, de poder, de poder, de poder, de poder de poder de poder de poder, de poder, de poder decir que me estoy acostumbrando a que me golpe el agua a la vez que no me al τον yo me siento nada y nada, y Nada y Nada, y Nadra en seco Planeo y planeo, y no alcanzo y no llego me dicen que ella se hace nada y nada, 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 nada Encuentra el misterio, hay que miedo Un ruido de botellas que escura en los oídos Me persigue lentamente por las cajas y alucinos Que estoy encorrelado por paredes y políticos Y absolutamente ocultan el trabajo de asesinos Los autos no me escuchan, me puso adormecido, nací para el vecino Nada más que mierda en el bolsillo Se vuelve la caída de la bolsa, vuelve el cuadro, me despierta, me pregunda Y le respondo, edificio, y le respondo, edificio Y detiene en su centro la tierra, al sonoro rugir el ladrón Y le respondo, edificio, y le respondo, edificio Y le respondo, edificio, y le respondo, edificio, y le respondo